Kauser afirma, atención a esta noticia, dice que el cambio climático no causa eventos climáticos extremos. Dice que la verdad real es políticamente incorrecta, lo dice un premio Nobel. Claro, pero además es que esto lo hemos visto el otro día. Si realmente no somos capaces de predecir, que bueno, yo también ahí tengo cierta discusión. Yo creo que la Agencia Estatal de Meteorología tiene muy buenos técnicos, yo he trabajado con ellos. Y yo creo que también hay que ver qué está pasando en la agencia, porque yo he visto, como han predicho, con una hora de antelación, dónde iba a caer la nube. Entonces yo creo que el sistema de alertas tenía que haber desactivado, por ejemplo, en Madrid, el rojo y haberlo pasado a Toledo. No sé qué está pasando ahí, porque oye, los funcionarios, si son cuatro, pues a lo mejor tenía que haber 20, digo funcionarios como especialistas que tengan que trabajar en esto. Y te recomiendo ese libro, Hugo, porque explica perfectamente cuáles son los datos, datos científicos y mediciones. Y entonces todo ese alarmismo que quieren introducir en la sociedad, bueno, tiene otras motivaciones. Y ese libro de verdad que es muy, 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 muy interesante. Y esos dos premios Nobel que están diciendo contra toda esa opinión pública generada con mucho dinero, porque todo esto se ha generado con mucho dinero y lo están haciendo ciertas élites para tener asustada a la población, pues yo creo que hay que irle rebatiendo, perder el miedo y que la gente se entere de que, oye, ¿nos vamos a morir todos? Pues todavía sí parece que nos vamos a morir. Pero desde luego que esas cosas, como ha dicho el señor Vera, están ahí y yo creo que tenemos que estar muy alertas y exigir a nuestros políticos que tomen medidas para que todo este gran bulo, pues hombre, yo creo que tiene que salir a la luz y que tengamos las precauciones que tenemos que tener y ver la realidad como la tenemos que ver, pero no más allá. Bueno, yo aquí voy a jugar con un poco de ventaja. Me he reservado al final como director de seguridad y profesor en el área jurídica y técnico profesional en temas de seguridad y en gabinetes de crisis. En esto yo quiero poner un ejemplo. El 12 de diciembre del 2004, en el minuto 88, ETA llamó al Bernabéu, cuestión que yo viví directamente con Julio Zendán y se tuvo que tomar una determinación. Había que desalojar, hago una pregunta, ¿había que desalojar el Bernabéu sí o no? En virtud de esa llamada de ETA el 12 de diciembre del 2004, el minuto 88. Evidentemente se desalojó el Bernabéu en seis minutos y medio y fue un auténtico éxito. Cuestión que luego no se sustanció, por lo cual no se encontró ningún artefacto y fue una falsa amenaza. Pero evidentemente prima la seguridad de las personas y prima evidentemente lo que representan las circunstancias, por supuesto, superiores a las circunstancias inferiores. Evidentemente ante una alerta debe existir siempre que primen el derecho de los españoles y de España antes de los derechos individuales que puedan existir. Dicho esto, y vuelvo a repetir que iba con un poco de trampa y me vais a perdonar modestamente que haya hecho alusión a mi amigo Julio Zendán, que fue director el que mandó desalojar ese campo de fútbol tan bonito que tenemos ahora como es el Santiago Bernabéu. Y voy a ir precisamente a lo segundo, a lo que encontramos en este momento con el tema del cambio climático. Estamos hablando de potenciar o influir directamente el hombre. Cuando estamos destruyendo las presas, cuando estamos destruyendo absolutamente todo aquello que representan nuestras entidades naturales y cuando estamos destruyendo absolutamente la riqueza nacional que representan nuestros bosques, nuestras presas y nuestra ganadería y nuestro agua que también encontramos y que cuando tenemos estos diluvios y tenemos estas gotas frías que así se han llamado toda la vida hacían muro de contención. Evidentemente, Hugo, tú hablabas de el hombre potencia e influye, pero repito, por acabar la frase el hombre puede potenciar o influir, cuestión que no está aprobada, a prueba de ello que, repito, habéis dado los argumentos suficientes y repito, no potencia ni influye determinantemente, repito y por eso quiero concluir la frase, determinantemente hacia un cambio climático que no es otra cosa que la Agenda 2030-2050 o un negocio para un señor como Algor que se ha hecho millonario escribiendo mentiras en su propio libro. Bueno, pero vamos a ver, es decir, que no se puede hacer un debate reduciéndolo al absurdo todo, es decir, evidentemente hay muchísimo más con eso, como decía, muchísimos otros expertos, yo no soy experto y no he trabajado en la EMET y yo no soy una persona, digamos, no estudiado ni física y evidentemente no puedo dar unos argumentos como sí que lo han dado y a día de hoy lo siguen dando tantos otros expertos que son mayoritarios, muchos más los que sí que avalan que la acción del ser humano afecta al cambio climático y que son, insisto, muchos más los científicos, los expertos, por tanto, que dan ese tipo de argumentos que no los que van en contra. Pero es que no estamos hablando de que se suben, si bajan, donde suben un grado o menos grado, estamos hablando hasta qué punto el ser humano, la acción del ser humano y sobre todo postergada en el tiempo, No, no, es que es lo importante, repito, es lo importante, puntualicemos, la inmensa mayoría de científicos dicen que sí, que determina y que determinará y que... No, es determinante, no, tenemos, insisto, hay muchos más científicos, yo tengo que hablar en boca de los científicos. Lo que se ha convertido en un negocio, en un negocio para la Agenda 2030-2050, eso es la verdad. Pero vamos a ver, ¿qué es la Agenda 2030-2050? Es una serie de parámetros, es una serie de líneas de actuación a seguir, digamos, a largo plazo, que nos están imponiendo... Pero es determinante o no es determinante. Es determinante o no es determinante. Yo creo que sí que es determinante. No, no lo es, no lo es, está comprobado, no lo es. No está comprobado, no está nada comprobado. Es decir, la ciencia es falsacionismo. Es que el tiempo también influye sobre las decisiones de los seres humanos si no vamos contra el tiempo. Decir que está comprobado es ir en contra de la ciencia, porque la ciencia es falsacionismo. Es decir, es falsar las teorías, es estar en constante investigación e ir falsando las teorías que están vigentes. Pero es determinante o no. Eso es la ciencia. Y hay muchos, pero en concluyo, no es ningún dogma de fe. Lo que hay es una cantidad ingente de científicos que avalan que la acción del ser humano potencia el cambio climático. Pero determinantemente o no determinantemente. Cuando Copérnico dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿cuántos había en números? Es que no se trata de eso, se trata de datos. Yo, como tengo más años que tú, pues conozco a mucha gente y conozco a gente que se dedica a esto y te dice, es que yo no puedo decir lo que realmente pienso porque me quitan el proyecto de investigación, porque me vuelvo un perseguido. Y es que estamos en un momento donde estamos volviendo quizás a ciertas actitudes que creíamos olvidadas de censura total. ¿Por qué? Porque hay gente muy poderosa que cuando sale un científico diciendo la verdad van a por él y lo silencian, les hacen la muerte civil. Y te lo digo porque me lo han dicho científicos y yo sí que he hablado con ello. Y lo único que te pido a ti y le digo a la gente que nos esté viendo es que busque información. Que no se quede con lo que le dice Antena 3 en el telediario, que es espantoso, o en la 5. Que vaya y que busque la información. Que hay libros, que hay científicos que están siendo muy valientes, que los están persiguiendo. Y gente muy, muy potente que da muchos datos y te explica realmente cuál es la evolución del clima. No puede ser un dogma de fe. Eso ya pasó y eso era de la edad. Vamos a poner ese caso. Vamos a decir que la acción del ser humano no tiene una influencia determinante. Sobre el clima y que por lo tanto no potencia el cambio. Es el sol. El cambio, el cambio. Vale, vamos a ponernos hoy en ese supuesto. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay para investigar e implantar energías renovables? Digamos, coches eléctricos que son desde luego muchos menos. Aquí no está imponiendo nadie nada. Aquí no se está imponiendo. Es que esto de la agenda de Antena 3 es decir, para empezar, la Unión Europea tiene una serie de competencias delimitadas, delimitadas en los estados miembro que de forma voluntaria se han adherido a una Unión Europea y que le han otorgado. ¿Pero por qué tiene que decir que yo no tenga un coche? ¿Por qué tiene que decir que la Unión Europea que no tiene que decir que no tengo derecho a tener un coche? Solo los ricos. España, al igual que otros estados, otros países, se han integrado en una cosa que se llama Unión Europea, de forma voluntaria. Y han dicho que hay una serie de competencias delimitadas en las que sí que tiene jurisdicción la Unión Europea. Insisto, delimitadas. Y tú estás bien en que te mande alguien a quien no has votado. Insisto, insisto. Tú estás de acuerdo. A ti te parece bien. Pero, ¿cómo que mande? Que mandes a alguien que no has votado. Insisto, hay una serie de competencias muy delimitadas que tienen la Unión Europea. Las libertades porque te dicen que por cuestiones de cambio climático, que es un dogma de fe, que no se puede cuestionar, resulta que a ti te limitan las libertades. Pero insisto, ¿qué problema hay en ir hacia un futuro menos contaminante, hacia un futuro de energías renovables? ¿Pero qué problema hay? Es decir, hasta que me dicen que yo no puedo usar mi coche que me compré hace 20 años porque yo no tengo dinero para cambiarme un eléctrico. Bueno, pero es que, por cierto, que me te diga la verdad que un coche eléctrico contamina mucho más su construcción. Y no sabemos qué van a hacer las baterías. Pero mira, también estas cosas que se llaman móviles, antes eran imposibles de comprar porque eran muy caros. Y ahora mismo, gracias al capitalismo, gracias a la competencia, gracias a que las empresas se pusieron a investigar y a producir más cosas como estas, que se llaman móviles, ahora mismo cualquier persona se puede comprar un móvil. Porque por 50 euros puedes tener un móvil. Entonces, por lo mismo ocurrirá con los coches eléctricos. Entonces, insisto, aún toda esa gente que niega el cambio climático, la acción tropogénica, que está en contra de todo, y que el sistema es muy malo, y que son todos muy malos, y que esto es un desastre, pero aún ese tipo de gente, ¿qué problema hay, qué problema hay, yendo hacia un futuro de energías renovables, que en Madrid se han decidido que no puede quemar la gente con coches de más de 20 años? ¿Qué problema hay? Quisiera hacerte una pregunta y hacerles la a todos los espectadores. Hugo, y también va a todos los espectadores, puesto que esto es una cadena abierta y una cadena libre. ¿Tú estarías de acuerdo con el vaticinio, la predicción que hizo Al Gore, en el cual dijo que en el año 2025 tendríamos una crisis por cambio climático? Esa es la pregunta que te hago, y esa es la pregunta que hago a los espectadores. Es que yo no voy a entrar en casos concretos. Va a haber en el 2025 una crisis por cambio climático. También decían que en el año 2000 iba a haber un fin del mundo. Va a haber una crisis por cambio climático en el año 2025. Pero insisto, que yo no voy a comentar cuestiones concretas que hizo una persona. Va a haber una crisis en el 2025 por cambio climático. Parece que no va a haber una crisis en el 2025 sobre el cambio climático. Parece que vamos a seguir todos vivos. Pero vamos, yo no soy capaz de decir lo que voy a hacer mañana, mucho menos en el 2025. Pero insisto, ¿qué tiene eso que ver con decir que tenemos que ir hacia un futuro de energías renovables, hacia un futuro menos contaminante, hacia un futuro de transportes públicos? Pues sí, potenciando, 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 pero es que a mí, perdona, a mí nadie me prohibió comprar un coche. Termine señor Hugo y señor Arancha. Simplemente el tema, como lo veo yo, es que con algo que se ha creado que no está demostrado científicamente, porque hay discrepancia y los datos no lo avalanan. Es que hay discrepancia en todo, así es la ciencia. Es que hay discrepancia en todo. Pero esa es la excusa para que nos pongan más impuestos verdes, para hacernos restricciones a la movilidad, para que nos digan que no podemos comer carne, para que nos digan que es que estamos contaminando y que nos quieran poner un crédito social y a eso avanzamos. Arancha, Arancha, tú querés concejarle un tanto en Madrid, si no me equivoco. Esa nube de contaminación que está en Madrid, en muchos casos, ¿eso no afecta a la salud de las personas? Bueno, pues mira, ¿sabes qué? Espera, que te lo voy a decir porque si no hemos escuchado ese futuro de vida científico, te voy a regalar, te voy a traerlo. El próximo día, dame tu WhatsApp, te lo voy a pasar por WhatsApp. ¿Eso no afecta a las otras personas? El informe que hemos encargado a los técnicos para que nos digan de dónde se produce, cómo se produce y si ha tenido efecto o no el Madrid Central. ¿Y sabes qué te digo? Que te vas a sorprender. Pero, es decir, que aquí hay opiniones para todos. No, opiniones para todos, no datos. Sí, hay opiniones y los datos. Y las cosas hay que cuestionárselas y buscar las fuentes. Y eso es la ciencia. Y sobre todo no pensar las cosas. Pero, insisto, pero decir, no, rápidamente, decir que una nube de contaminación que está por encima de la ciudad de Madrid, como Madrid u otras ciudades, eso no afecta a la salud de las personas. Es decir, yo creo que es ilógico absolutamente decirlo. Lo que hay que decirle a los ciudadanos de Madrid es que nosotros hemos hecho un estudio. Se está diciendo que usted no es lógica. Un estudio para saber cuál era la calidad de Madrid, de la idea de Madrid, que es una calidad buenísima, buenísima. Que lo sepan, que nadie se muere en Madrid por el tema del aire. Pero ir a las Islas Cíes, ir a mis Islas Cíes, Gallegas, será mucho mejor que estar bajo una nube de contaminación. Don Hugo Pereira, muchísimas gracias, don Aya Lancha. Si le sirve de consuelo, yo creo que es una mujer con mucha lógica. Muchísimas gracias.